La gente esperaba más de nosotros y sigue esperando y nos va a dar la oportunidad. Eso no lo dudes. Y hay que rectificar. Y yo he llamado a la rectificación. A tres semanas de la elección presidencial y legislativa en El Salvador, la población salvadoreña está preocupada por su situación económica derivada del incremento de los precios y los costos de la canasta básica. Esta tendencia y preocupación ha tenido un alza más notoria desde 2019 hasta la fecha. A pesar que esta presión en la economía familiar ha tenido un particular énfasis durante la gestión del presidente Bukele, los más recientes sondeos de opinión pública parecen evidenciar que esta crisis no le está pasando factura política al candidato que busca una reelección inconstitucional. Por el contrario, acentúa una diferencia abismal de simpatías a su favor frente a las candidaturas de la oposición política. Hoy nos hemos trasladado a la sede del FMLN para entrevistar a Manuel El Chino Flores, el candidato presidencial de ese partido político. Con él queremos hablar sobre estos números, pero también reflexionaremos qué tan relevante es la existencia del FMLN en este momento para el país y para los problemas económicos de la población. Manuel, bienvenido a Focus. Gracias por aceptar esta entrevista. Gracias a ti, Saúl, y a tu equipo. A usted que nos sintoniza en esta interesante entrevista. Aquí estamos listos para responder lo que sea. Muy bien. Candidato, hace unas horas fue publicado el sexto estudio de humor social y político Perspectiva Electoral 2024 de la Universidad Francisco Davidia. En esa encuesta usted aparece con una intención de voto del 2.9% frente al 70.9% del candidato presidente Nayib Bukele. Es una diferencia de 68% entre ambos. Y este dato viene un poco a confirmar lo que decíamos en esa introducción, ¿verdad? Esa tendencia abismal que ha tenido de manera sostenida el presidente candidato frente a ustedes como opositores. ¿Cuáles son sus reflexiones preliminares ante esos números? Bueno, también lo tomo con humor, ¿verdad? Porque es una encuesta de humor y percepción. Una encuesta donde más del 30% han sido empleados los que han sido entrevistados, según el dato que hemos leído. Creo que cuando uno ya escudriña una a una las páginas de la encuesta se da cuenta de que hay departamentos donde aparecemos con 0%. Tres departamentos, 0%. Y la sumatoria de todas te da 2.9%. Lógicamente esta es una foto. Una foto de una encuesta de llamadas telefónicas con una pequeña muestra. La verdadera encuesta es el 4 de febrero. Sí, perdón, una aclaración. La encuesta en su diseño muestral y en su diseño metodológico explica que la encuesta fue casa por casa, al igual como la encuesta del UDOC que le dan los mismos números de baja simpatía frente a la población. Claro. Ahora, la verdadera encuesta es el 4 de febrero. Encuestas van, encuestas vienen y hay más encuestas que escuelas reparadas. Y ahora viene la guerra de encuestas, ¿verdad? La guerra de entrevistas, la guerra de encuestas. Pero yo estoy en el territorio. Soy el único candidato en el territorio, en los 14 departamentos. Y ahí las encuestas son distintas. Es decir que esa diferencia del 68% entre el candidato Bukele y usted, bueno, que lo refleja la Gavidia, pero que también ha sido una tendencia en otras encuestas de opinión de otras universidades, usted las desacredita, ¿no le da importancia? No, no es que las desacredite. La verdadera encuesta es el 4 de febrero. No voy a desacreditar ninguna, claro que no. También nosotros tenemos nuestras percepciones y nuestras propias encuestas internas. Y el sondeo principal es la visita que yo hago a las comunidades pobres, a las comunidades abandonadas, donde hay desesperanza. Creo que en estas condiciones de régimen de excepción, cualquier opinión no es muy válida que digamos. Porque la gente no opina con libertad. Y eso lo persiente y uno lo siente cuando la gente habla con uno de frente. Fuera de cámaras, fuera de encuestadores. Porque hay mucha gente que se pasa hoy en día de encuestador y llegan a preguntar a la gente. La gente no opina. Y eso es lo que nos dicen en el territorio. Ahora, sin embargo, digamos, usted dice estas encuestas al final se van a contrastar con la encuesta final del 4 de febrero, que es la elección. Sin embargo, no se puede subestimar un porcentaje tan importante de diferencia del voto. Entonces, la pregunta es, ¿no hay ninguna acción, a pesar de no tener para usted, digamos, la principal prioridad de importancia, tener esos números, no hay ninguna acción que permita revertir esos números a tres semanas de la elección? ¿Es posible hacer eso? No, es que nosotros tenemos nuestras estrategias electorales. Y las estrategias, como lo repetí una vez, no se dicen. Son las acciones en el territorio las que estamos haciendo. La estrategia no se cuenta, no se dice. Y por lo menos a estos 15 días hemos avanzado sustancialmente. 15 días que faltan para las elecciones, hemos avanzado. Incluso algunos medios nos tratan de un partido insignificante, pero nos buscan para que les demos entrevistas. Entonces, no somos tan insignificantes. Somos presencialmente importantes. Primero, porque yo encontré un partido en 0.2%. Y no es 2.9%. Eso no es cierto. Muy bien. De lejos no es cierto. Eso es una campaña para la desmodalización. Y no estoy culpando a las encuestadoras. Lo cierto es que sí hubo una encuesta que fue bastante objetiva y fue la elección del 2019 y la elección del 2021. Sí, eso ya pasó. Muy bien. Pero en ambos resultados el FMLN tuvo un costo político bien alto. La pérdida de diputados y la pérdida de la presidencia. Exactamente. Teniendo en cuenta eso y siguiendo la tendencia de que las mismas encuestas que ahora mismo usted señala que no deberían tomarse en cuenta hasta el 4 de febrero. No, no diga que no se tomen en cuenta. He dicho que la verdadera encuesta es el 4 de febrero. De acuerdo, pero esos números de esos mismos sondeos de opinión pública en su momento le daban estos resultados, digamos, desoladores al FMLN en el 2019-2021 y pasó finalmente lo que la encuesta señalaba. Sí, no había régimen de excepción en ese tiempo. De acuerdo, pero hubo un costo político de la ciudadanía. Sí, ya se pagó. Ya se pagó. ¿Ya se pagó eso? Ya se pagó. ¿Y qué le hace a usted pensar de que la ciudadanía ha devuelto la confianza en el FMLN? Sencillamente, Saúl, uno anda en el territorio. La verdad no habla solo con candidatos, uno habla con la población, con el que está pagando altos costos en la canasta básica, con el que se le esté yendo su familiar para Estados Unidos en busca de empleo, porque aquí no hay, el que tiene preso a la gente inocente, aquel que no está de acuerdo con la religión inconstitucional, aquel que tiene un criterio y un pensamiento propio que está consciente de que esto puede convertirse en algo terrible para la economía, quebrada, sin inversión extranjera. Claro, podemos hablar del más abusivo gobierno que está usando todos los recursos para apoyar al partido en el gobierno. Eso no lo ven mucha gente. Al contrario, son cómplices, porque callan e incluso apoyan este tipo de cosas. El año pasado, a final del año pasado, entre noviembre y diciembre, el Instituto de Opinión Pública de la UCA le preguntó a la gente con qué palabras relacionaba al FMLN. El 27.3 dijo que lo relacionaba con corrupción y el 9.4 con ladrones. Me cuesta entender cómo usted dice que ya cambió la percepción de la ciudadanía respecto a una imagen negativa del FMLN. ¿Y le preguntaron por mi persona? Bueno, ese es el partido político que lo lleva a usted. No, pero le preguntaron por mi persona. ¿Usted cree que sus resultados son distintos a los de la bandera? Usted lo va a ver el 4 de febrero. Yo he aceptado el reto de agarrar la bandera de mi partido y la historia de mi país, con la gente valiente, con la gente consecuente. Con esa respuesta, quisiera entender, ¿verdad? Usted dice, le preguntaron por mi persona, ese dato no lo tenemos. Por lo tanto, mi respuesta es que ese dato no está, no lo tenemos a la mano. Claro. Pero sí es cierto que el FMLN como bandera está deteriorada a este momento, frente a la opinión pública, en esa encuesta. Claro. ¿Usted cree entonces que su figura pesa más que la del partido en ese momento? No tengo una balanza para pesarla. Pero entonces, ¿por qué me pregunta si la gente fue consultada sobre su figura? Porque precisamente el candidato hoy soy yo. No soy del 21 ni del 19. Hoy soy yo el candidato. Por eso le pregunté. ¿Usted no puede ahorita decirnos si su figura está mejor reconocida en la población que la de su bandera del partido político? Independientemente de todo. Independientemente de todo. De las encuestas, sean como sean, somos la segunda fuerza. No le parece raro que aquel partido enterrado, que ya muchos daban por muertos, sea la segunda fuerza. Independientemente de todo. Ese es el reflejo claro de que nuestro partido, a pesar de personas que le han hecho daño, se mantiene vigente, con la expresión clara en los territorios, de respaldo a nuestra candidatura, a los diputados y alcaldes y alcaldesas. Pero sí podríamos reconocer que el partido político, desde su lectura crítica, como un candidato que conoce los datos, se ha sufrido un impacto respecto a la opinión ciudadana. Claro. Que no es el más agradable, digamos. Si no, no hubiéramos perdido las elecciones. Y uno debe estar consciente de aceptar las cosas como son. Y desde ese momento, luchar para cambiarlas. Porque ¿de qué sirve? De que usted no luche. La percepción clara de la gente es correcta. El pueblo tiene una percepción correcta. Pero también, lo que está ocurriendo hoy en día, es un relanzamiento del partido, que si usted lo ve, en crecimiento. Claro, las encuestas son fotografías del momento. Para poderle explicar a la gente que está viendo esta entrevista, cuando escucha al Chino Flores decir, el partido está creciendo, la gente en el territorio nos está diciendo que nos apoya, las encuestas de opinión nos están contando toda la verdad. No la cuentan todas. ¿Cómo le podemos explicar a esa gente que nos está viendo cómo eso que usted está diciendo se relaciona con la realidad? ¿Qué sustento tiene? ¿Qué instrumento han medido? ¿Ustedes tienen datos propios del partido? Claro que tenemos datos. El dato que tenemos es con la misma gente que nos escucha y nos opina. ¿Pero qué le reflejan los números sobre la opinión? ¿Pero qué tipo de números quiere usted escuchar? ¿Qué intención de voto tiene usted interna en el partido? ¿Interno? ¿El partido? ¿Cuándo ha consultado qué intención de voto? Sí que usted está leyendo las encuestas, ¿no? ¿Qué dice la intención de voto de las encuestas? La encuesta de la Galicia le dice un 2.9 a usted. 2.9. ¿Bajo qué percepción de la gente? ¿Qué se le preguntó a la gente? La pregunta es si votaría por usted. Ajá. Es la intención de voto. Y todo el andamiaje anterior sobre las consultas de cómo está el país, se le preguntó a la gente. En tema económico. Mi pregunta es, ¿usted tiene unos números propios que nos pueda compartir en esta entrevista? No, no, no lo voy a compartir. Es parte de la estrategia nuestra. Uno no puede compartir cómo está en este momento posicionado. Es bien difícil. Es bien difícil. O sea, no nos va a decir qué números maneja usted. No, no, de ninguna manera. Pero son distintos estos 2.9%. Completamente distintos. Muy bien. Yo le preguntaba sobre la bandera del FMLN y sobre el costo que ha tenido para la población por lo siguiente. Y le lanzo esta hipótesis. Las encuestas de opinión dicen la seguridad pública ha mejorado. Y el porcentaje de satisfacción con la seguridad pública en la administración Bukele corresponde con el nivel de simpatía del candidato presidente. Claro. Entonces, pareciera que la gente, más allá de hablar de izquierdas o de derechas, quiere que la seguridad se le resuelva y ahora la economía. Mi pregunta es, teniendo en cuenta que la gente está buscando más lo inmediato, lo sustancial, ¿tiene importancia o relevancia que exista un partido de izquierdas en el país? Claro, somos nosotros. ¿Pero por qué? ¿Cómo justifica usted que es necesario un partido de izquierdas y trabajar en los clubes de izquierdas? Son necesarios los periodistas en este país. ¿Los periodistas son necesarios? Sí, nosotros también. ¿Pero explíqueme por qué? Sencillamente nosotros somos parte de la historia. Somos parte de este proceso de transformación. No solamente el tema electoral nos importa. Ese es parte del proceso. Los que llegan únicamente a creer que el proceso electoral y ocupar un cargo es el fin último, están en el partido equivocado. Para mí es la lucha constante. No soy funcionario, no soy ni siquiera concejal y he aceptado este reto. Entonces, todos aquellos que pretenden hacer creer que la izquierda no es necesaria, van a recibir un merecido del pueblo el 4 de febrero. Pero explíquenos por qué. ¿Por qué es necesaria la izquierda? ¿Cuál es el argumento por el cual es necesaria un partido de izquierdas? Mire, vamos a filosofar un poco. La izquierda y la derecha tienen historias separadas. Desde Demócrito y Platón. Desde los debates del existencialismo y el materialismo. Todo eso ha llevado a una separación lógica del pensamiento de la gente. La izquierda quiere transformación social, mejor economía, alimentos más baratos, acceso a la educación, acceso a la salud, participación ciudadana, expresión libre, organización libre. La derecha quiere neoliberalismo, la derecha quiere expresiones de censura, expresiones de privatización. Ahora, ¿por qué es necesaria la izquierda? Porque nosotros defendemos los procesos naturales del pueblo y hemos acompañado, aún en contra de todos los ataques, de financiamiento en contra de la izquierda, incluso de medios que se prestan para eso, hemos sobrevivido y vamos a sobrevivir y vamos a avanzar. Por eso es necesaria la izquierda, porque en los tiempos que estamos, de que han coartado la libertad sindical, de que no le cumplen a los maestros, de que no le cumplen a la universidad, de que no le cumplen a los médicos y están expulsando a nuestra gente del país, ¿cuáles son los propósitos finales de nosotros? Defender eso. Muy bien. Dos preguntas me surgen de esas respuestas. La primera es que usted dice, somos necesarios porque necesitamos llevar una transformación social, ¿verdad? Y ha dicho, ¿sobre qué se diferencia de la derecha? Si eso fuera tan relevante para la sociedad hoy en día, digamos, ese racionamiento, ¿por qué eso no se ve reflejado como una candidatura más competitiva? O sea, que mi candidatura no es competitiva para usted. Por los números, ¿no? Por los números, ¿no? ¿Y mis propuestas las ha leído usted? Las propuestas las conocemos. Entonces, la mayoría de la población dice que se va por propuestas. Dígame una del presidente Bukele. Dígame una propuesta de él. Ahorita no va a ser ese el punto. No, es que realmente una entrevista es eso, un intercambio de opinión. Y la gente, y usted está hablando de encuestas. Y si me está hablando de encuestas, entonces yo le pregunto, ¿la gente opina que va a votar por las propuestas de los candidatos? Dígame una de él. Ahora, entonces, ¿por qué la población no reflejó en 2021, siendo una filosofía de izquierda de transformación social, ya con dos años de gobierno del presidente Bukele, donde se demostró política de carácter conservador, la necesidad de un cambio más progresista? Eso no vino en la asamblea legislativa. Sí, pero... Vino el refuerzo del conservador. Sí, exactamente. Pero usted vio, además, que mucha de esta gente que está hoy allá fueron parte de la izquierda. ¿Pero de verdad eran de izquierda? ¿O solamente llegaron para sus necesidades cumplir? Ahí está la diferencia. Entre un luchador social y con principio, y un ganguero que llega a aprovecharse de la situación. Y por eso no tiene culpa, ni la bandera ni el partido, del ganguerismo a que fue sometido por mucha gente. Ahora yo le pregunto, compare los gobiernos del frente en materia social y compare la actual con los precios caros y el abandono del agro. En la perspectiva lógica, la propaganda y el abuso de la propaganda de este gobierno lo ha llevado a mantener niveles de aceptación. ¿Pero cómo es posible que un video, una propaganda pueda ser mucho más impactante que la transformación social que el FMLN, en dado caso, como usted dice, pudo haber logrado en el país? Usted dé la respuesta, porque usted es parte de la sociedad. ¿A usted lo confundió eso? No. ¿A usted lo ha confundido la propaganda gubernamental? A ver, candidato, yo lo que requiero es que usted reflexione sobre lo que me dicen. Y usted me dice que la población necesita un partido de izquierdas para lograr la transformación social. Y así es y será. Mi inquietud es, ¿por qué eso no se ve reflejado en un mayor apoyo desde el año 2021 a esa bancada, cuando ya se habían dado cuenta que tenía un gobierno de corte conservador desde que llegó Bukele en 2019? No solo conservador, de carácter autoritario. Entonces, ¿por qué eso no se ve reflejado en un mayor apoyo al partido? ¿Desde cuándo soy yo el candidato del FMLN? ¿Le preguntamos por el partido de izquierdas? No, yo no he sido de la dirección del partido. ¿Entonces usted se desliga? No, no me desligo. Yo voy a tomar mis propias regulaciones de campaña sobre la base de la aceptación de la misma, desde mi inscripción. Todos los procesos anteriores de ataques contra nuestro partido, contra la izquierda o contra cualquier proceso, es un proceso que pasó. Y fue un ataque duro, directo, sistemático. Nosotros nunca tuvimos más de 43 diputados en la Asamblea. Nunca. Nunca tuvimos ni siquiera mayoría simple. Lógicamente, los tiempos cambian, la época cambia. Y, por supuesto, que para nosotros, como izquierda, los procesos de lucha son permanentes. Las herramientas son las mismas. Hay desempleo, aumento de los precios, todo caro, no hay medicinas, los hospitales no los han construido. ¿Qué percepción, entonces, tiene el pueblo? Voy avanzando con esta entrevista para ir dejando ese tema ya saldado. Pero hay un punto. ¿Usted, en algún momento, fuera del entorno, de lo proselitista, lo electoral, se ha sentado a pensar y decir, bueno, la gente nos percibe de esa manera tan negativa, nos vincula con corrupción? Si bien usted no tuvo una vinculación directa en el Ejecutivo de ese momento, pero no se ha puesto a pensar a qué se debe que la gente lo vincule un 23% con corrupción y 9.4% con ladrones al partido. Ah, entonces, vuelvo a repetir la pregunta, por favor. No, se la hice. Le he hecho la pregunta. ¿Usted no se ha puesto a reflexionar por qué la gente vincula al partido con corrupción y con ladrones? O sea, no ha tenido ese momento de decir, bueno, quizás es por esto y entonces hay que cambiar tal cosa. Sí, por eso es que asumí el reto de ser el candidato del partido. ¿No puede compartir esa reflexión? ¿Qué fue lo que le produjo cuando usted escucha esos números y lo vinculan a la bandera del partido que lo lleva como presidente, candidato a presidente? Pues a mí me vinculan con el partido que he asumido el reto de representarlo con honor y con orgullo. Porque los que han asumido este reto lo han asumido con valentía. Ahora, si hay señalados, que los procesen y que la justicia actúe. Se lo pregunto de otra manera. ¿Hay una autocrítica de Manuel Flores como miembro activo del partido FMLN hacia su partido? Ya lo he dicho, Saúl. No me he visto en las entrevistas. Le pregunto. Que he pedido que investiguen a los corruptos de cualquier partido. Y si en mi partido los hay, que los investiguen. Pero con juicios correctos y juicios justos, ¿no? Porque hoy en día, hoy en día, hay señalamientos. Y en plena campaña, persecución. Señalamientos, señalamientos. Pero cuando dijo el presidente voy a investigar a mis corruptos, así lo dijo el fiscal. ¿Qué respuestas hay? Entonces hay una campaña orquestada, incluyendo algunos medios que están atacando el FMLN. Y se han prestado a esa campaña. ¿Verdad? Pero yo estoy consciente de mi trayectoria como candidato, como persona, como exfuncionario. Me inscribí con todos mis documentos en regla. Ahora, si alguien me quiere hacer señalamientos de corrupción, estoy listo a escucharlos. Sigo con un par de preguntas respecto a la situación del partido. Es que le hago esas preguntas porque cuesta identificar dentro de la estructura del FMLN señalar las gestiones de Mauricio Funes o Sánchez Serén, por ejemplo, como responsables del gran impacto y el costo político que tuvo esas gestiones en la imagen del partido. ¿Usted coincide que las administraciones de estos dos expresidentes le hicieron daño al FMLN? ¿Qué quiere escuchar? ¿Le estoy preguntando? Mi pregunta ha sido clara. Yo por lo menos quiero decirle algo. Yo estoy viendo el futuro. He tomado esta bandera y este proceso para el futuro. Estamos así como estamos por miles de razones. Pero lo que sí usted no va a esconder es que durante los 10 años de gobierno del Frente se hizo la mayor inversión social en el país. Esas cosas, ustedes no las preguntan. Pero no me estás respondiendo. No, no, le voy a responder. Permítame. No me interrumpa. Adelante, adelante. Entonces, cuando uno entra en un debate, también hay que poner en la balanza las cosas correctas y positivas que se hicieron. Venir a preguntarme a mí sobre si los dos anteriores gobiernos tienen que ver en la hecatombe del partido. A estas alturas, a 15 días de las elecciones, yo estoy más interesado en ir a los territorios a presentar mis propuestas que la gente está recibiendo de manera rápida. Pero es que es un asunto del fondo. Sí, pero yo estoy en campaña. 15 días de campaña me faltan. Y nadie me va a interrumpir mi campaña. ¿Prefiere meter debajo de la alfombra las elecciones de Mauricio Fulín? Como usted le llame. Como usted le llame. Pero yo estoy ahorita presentando al pueblo mis propuestas, que ya son nueve. Siguiendo los números de las encuestas de opinión pública, bueno, esa encuesta de la Gaviria ayer decía que... Dijo que había pasado el tema de las encuestas, ¿no? No, el tema de la FMLN. Ahora le sigo preguntando sobre el tema de encuesta. A nivel legislativo, la encuesta de la Gaviria le da 57 diputados a Nuevas Ideas, dos diputados a Arena y un diputado al PDC. Sí. Siguiendo esa proyección que hace esa encuesta, ¿cómo ve el futuro del FMLN en caso que no logre ninguna curul? Pues vamos a lograrlo. Claro que lo vamos a lograr. Y en varios departamentos. Sin ninguna duda. ¿No sería prudente hacer un análisis sobre el futuro del partido ante una nueva derrota? No, estamos en elecciones el 4 de febrero. No han pasado las elecciones. Usted está de derrotista. Ya está hablando de derrota. Yo no. Yo le soy preguntado por los números que tenemos. Los números son esos números. La Gaviria son números. Son números. Punto. No son los resultados. Eso quisieran hacer entender algunos, que esos son los resultados. No. No son esos los resultados. Y es decir que no se va a hacer un análisis a futuro respecto a cómo el partido... Después del 4 de febrero. Ahorita no hemos pasado ni las elecciones. O sea, ahorita no se está analizando un escenario... ¿Y por qué vamos a analizar un escenario que no ha pasado? ¿Quiénes participarán de un proceso de reflexión sobre el partido? ¿Usted va a ser invitado como candidato a pesar de...? Soy de la dirección nacional. Es la dirección nacional quien asumirá qué rol va a cumplir el partido como instrumento. ¿Y quién más? Y lo vamos a hacer como siempre, desde la base. Mira, algo que nos llamaba la atención es que, distinto a otros años, con cierres de campañas importantes, veíamos al FMLN convocando a una cantidad masiva de personas llenando el Paseo General Escalón, por ejemplo. ¿Por qué no ha sido posible la movilización de sus bases de ese nivel, a ese nivel? Dígame qué otro partido lo ha hecho. Le estoy preguntando porque no ha sido posible. dígame qué otro partido lo ha hecho. Porque no ha sido posible, candidato. Dígame qué otro partido lo ha hecho. Dígame si Nuevas Ideas ha llenado calles en mítines enormes como antes. Hablemos de todos. Usted no vino al evento que tuvimos acá el 15 de octubre. No lo cubrieron, ¿verdad? En Resuelo FMLN ¿por qué no ha sido posible cerrar una campaña, digamos, con esas características masivas como antes? ¿Ha perdido capacidad de movilización? No, no ha perdido capacidad de movilización. La diferencia es que yo hoy ando en el territorio. Ando con la gente en asambleas, reuniones, visitas, en los 14 departamentos. Asambleas grandes, medianas, pequeñas, con 1.500, con 4. Ahí he estado yo. Sume todo eso. Pero tuvimos cierres espectaculares, pero no hubo toda la gente por nosotros. Ya andaban con otras camisetas abajo. Pero sigo sin entender y creo que eso es una cuestión bastante lógica. No sé si le estoy hablando en inglés. No, me estoy hablando en español, pero usted dice no hemos perdido capacidad de movilización, pero no he podido tener claridad de por qué entonces no ha podido tener una capacidad convocatoria como antes. Porque andamos hoy en el territorio. Antes no andaban en el territorio. ¿Cómo no? Pero antes eran las concentraciones las que determinaban el respaldo. Ahora es otra estrategia. Hoy la estrategia es el territorio, en la base, en la comunidad, en el cantón, en el cacerío. Es por un cambio de estrategia entonces. Exactamente. ¿Verdad? Hace unos días Anabel Belloso le dio una entrevista a Focus. Ella decía en una respuesta ante una consulta que se le hacía sobre la respuesta del partido a las necesidades del país. Ella decía el partido no ha sabido responder a las exigencias de la población y de la militancia, pero seguimos intentándolo. ¿Usted coincide con esa respuesta? En parte sí. Y ya lo he dicho en otras entrevistas. ¿En qué parte sí? Sencillamente de que la gente esperaba más de nosotros y sigue esperando y nos va a dar la oportunidad. Eso no lo dude. Y hay que rectificar. Y yo he llamado a la rectificación. Hablemos de economía. Sé que usted ha trabajado una serie de propuestas en un conversatorio reciente con el Centro para la Defensa del Consumidor. Habló de 22 medidas sobre el tema económico. No, sobre hambre cero. No sobre el tema económico. 22 medidas sobre hambre cero. Muy bien, gracias por precisar. El Centro para la Defensa del Consumidor dice que el costo de la vida en El Salvador incrementó en 214 dólares entre 2019 y 2023. Y según la última encuesta del UDOP, también señala que 5 de cada 10 hogares salvadoreños considera que el incremento en la canasta básica ha empeorado la situación de su hogar. Coméntenos cuáles son esas iniciativas puntuales para el tema del costo de la canasta básica, del costo de vida. ¿Qué va a proponer Manuel Flores para que la gente se sienta más aliviada ante la inflación en el país? Todo comienza con la recuperación de la producción. La producción y la productividad. Nuestro país ha caído en un escenario de traer productos, o sea, de importación. Y todo coincide con el modelo de este gobierno. Quebró el agro, quebró a los lecheros, quebró a los productores de carne. Ha quebrado la producción porque son una nueva especie de comerciantes afines al gobierno que traen los productos de fuera. Y el ejemplo más vivo cuando Guatemala cerró la frontera. Todo se encareció porque no producimos nada. Una zanahoria llegó a un dólar, la libre de papa dos cincuenta. Entonces, ¿cuál es el efecto? El hambre de la gente. ¿Cuál es la causa? Estructural y la falta de capacidad de este gobierno. Cinco ministros de Agricultura y cuatro viceministros han pasado con la propuesta recuperar la producción y la productividad. Nuevas tecnologías, la aplicación de mecanismos inmediatos, 60 días después, este país debe de cambiar. O sea, un plan contingencial de 60 días. La gente está muriendo de hambre, la gente no está produciendo. Hoy, en diciembre y enero, le están dando el abono y la semilla en campaña. Hoy, y eso ya no va a servir para mayo, que es cuando se sienta. La visión, llevar a los técnicos al campo, recuperar la producción y la productividad, créditos, tenencia de la tierra, recuperar tierras fértiles como en San Miguel, que son 10.000 manzanas por el desborde del río grande que no sirven. Eso es parte de Hambre Cero. Eso es parte. Aparte de eso, tres grandes centros de abastecimiento, Oriente, Centro y Occidente. Lógicamente, son políticas claras de recuperación del agro. No es solo soplar y hacer botellas, reorientar el presupuesto, reorientar el apoyo al campesino, al productor, pero también a la agroindustria, aplicar tecnologías adecuadas al país. Ahora, teniendo en cuenta ese plan que comienza ya a delimitar usted y teniendo en cuenta además que la población tiene ya la presión en sus bolsillos del costo de los alimentos y la canasta básica, ¿en cuánto tiempo prevé que puede comenzar a tener efecto esas medidas en la economía de los salvadoreños? En mínimamente tres años. ¿Tres años? Tres años, mínimamente, porque usted sabe que un gobierno que ha abandonado del agro en cinco años, que las tierras están completamente abandonadas y el campesino completamente endeudado, debe de comenzar con medidas inmediatas y la medida inmediata es que la gente no aguanta hambre. ¿Y qué puede prometer a nivel de costos teniendo en cuenta que si se incrementó en 214 en tres años, bueno, en cuatro años en realidad, el costo de la canasta básica, a nivel del dinero, de lo monetario, ¿qué tipo de resultados puede la gente esperar en tres años? Cuando usted compra producto de fuera, lo compra más caro. Cuando usted compra en el mercado producido en El Salvador, es más barato. Esa es la meta y usted lo puede notar bien sencillo. ¿Tiene un número estimado en cuánto se podría reducir la canasta básica? No, porque la canasta básica, producto de este gobierno, la ha dejado a la libertad de la oferta y la demanda. No hay control, no hay nada. Igual vale 80 centavos una cebolla en un lugar, vale 77 centavos en otra. Y ese es el golpe que está recibiendo la población en el alimento. ¿Por qué nosotros nos vamos a enfocar en la producción y en la productividad? Porque precisamente el golpe más grande y según la encuesta es la canasta básica y la economía familiar. Es decir, que ahora mismo no le podríamos ofrecer a la población en esta entrevista un número en cuánto se reduciría el costo de la canasta básica a partir de la implementación de las medidas que usted propone. Las medidas que nosotros proponemos es aumentar el número de productos de la canasta básica y el salario mínimo. Por eso yo estuve presente en la presentación del CDC. Y sobre la base, de la producción de los mismos insumos agropecuarios en El Salvador para abaratar los costos, la medida inmediata es que todo baje. ¿Y cómo va a bajar todo? Produciendo en El Salvador. Usted dice que se piensa retomar la medida del CDC respecto al incremento del salario mínimo. Ellos proponen un 25% de incremento. Sí, lo asumo como tal. En todos los salarios mínimos. Lo asumen. Lo asumo como tal. Muy bien. Y este asumir este incremento del salario mínimo ha pasado por un diálogo con el sector empresarial. Eso es precisamente la propuesta del CDC y la nuestra. Todo pasa por un diálogo con los empresarios. Pero lo que sí recibimos nosotros durante el foro del CDC es la participación de la parte sindical que dijo el único gobierno que de manera grande ha incrementado el salario mínimo fue el FMLN. Y dijo y me siento orgullosa de haber participado en esa negociación. Pero lo que quiero entender es entiendo que usted ha definido que sí va a acompañar el incremento del 25% del salario mínimo. Claro. Pero no dice que todavía va a ir hacia el diálogo con el sector empresarial. Es decir antes de comprometerse a ese 25% usted no tuvo ninguna charla con ningún sector empresarial. Nosotros hemos recibido la propuesta del CDC y como tal la asumimos. Pero y lo que puede representar en el diálogo con el sector empresarial o la resistencia del sector empresarial como ustedes tiene previsto manejarlas de cara a que esa promesa sea cumplible porque no puede ser solo una ejecución de la casa presidencial tiene que ser a través de un sector empresarial. Claro, claro y cualquier promesa tiene que cumplirse. ¿Cómo se lograría entonces cumplir el caso? Con el diálogo y la propuesta del CDC es 25%. Imagínense que lleguemos al acuerdo de lo que sea 35%. O puede ser menos. O puede ser menos. Pero usted ya tiene un parámetro. Pero lo importante sabe qué es el diálogo. El sector empresarial es parte de la sociedad salvadoreña que también votaría por usted. Claro, claro. El Banco Mundial en octubre del año pasado decía que El Salvador necesitaba incrementar la inversión pública y privada apoyar el acceso a empleos de alta calidad y fomentar el sector privado más dinámico competitivo e innovador. Mi pregunta es ¿ese tipo de medidas no le van a resultar a usted difíciles al momento de atraer mayor inversión para inyectarle mayores ingresos a la economía de El Salvador? Lo que se necesita es confianza. Hay países como Costa Rica, por ejemplo, que le dicen lo siguiente ¿le ponemos impuesto a la bebida carbonatada? Aquí tenemos miedo de discutir eso. ¿Le ponemos más impuesto a la importación de los plásticos? Aquí hay miedo porque hay que ver quiénes son los que traen esas cosas y las distribuyen. Yo no tengo miedo de entrar en un debate sincero con recuperación del medio ambiente y la inversión extranjera. No le tengo miedo porque lo que el país necesita es empleo y empleo de calidad y salario de calidad. Un buen medio ambiente y sobre esa dinámica hay que ser sinceros. Los empresarios que van a venir a invertir durante mi gobierno deben de estar claros de que es el Estado jurídico que van a encontrar es correcto pero también la defensa del ambiente y el empleado debe de garantizarse el salario digno. Por eso creo que el diálogo es necesario. Es súper necesario y yo estoy listo para eso. Además del diálogo y primero usted coincide con esta lectura del Banco Mundial en la necesidad de que la liquidez se va a poder atender además a través de incrementar inversión pública y privada y con fomentar un sector privado más dinámico. ¿Usted está de acuerdo con esa? En parte sí pero también sobre la lógica del uso de los recursos del Estado. ¿Cómo usted oriente el uso de los recursos del Estado para que la gente se empodere y tenga capacidad de producir? Ahora, no se habla solo de empresas privadas porque el Estado también puede generar opciones a la gente. El Estado puede ser productor también. El Estado puede competir con sus empresas propias. Pero en el caso del sector privado además de generar confianza está pensando algún tipo de incentivo de carácter fiscal y se lo pregunto porque en los gobiernos del FMLN usted mencionaba hace un rato y decía nosotros a diferencia de los gobiernos de la derecha no proponemos medidas de carácter neoliberal pero fue a través de un gobierno del FMLN que conocimos iniciativas por ejemplo en unas zonas económicas especiales que son un tipo de liberalización del mercado muchísimo más extremo de lo que conocemos a nivel económico. Entonces, ¿usted piensa seguir esa línea como lo que propuso en su momento Oscar Ortiz a nivel de lo económico o piensa hacer otro tipo de apuestas a la hora de incentivar el sector privado? Cuando hablamos de la zona económica especial hubo una mala interpretación perversa de eso. Yo fui parte de ese proceso y claro en ese momento había una situación de pre-relación diplomática con China porque de ahí venía la propuesta. Incluso en Cuba hay zonas económicas especiales. ¿Verdad? Entonces, no significa que Cuba esté regresando al neoliberalismo sino que a la adaptación lógica de llevar inversión a su país y obtener mano de obra para su pueblo. ¿Usted propondría una zona económica especial? No, no estoy hablando de eso. Estoy hablando de traer inversión extranjera. Le pregunto, ¿usted va a proponer la implementación de una zona económica especial? Traer inversión extranjera, ¿verdad? Y sobre el debate de la necesidad que se tenga como país con los sectores que se relacionan con este tipo de rubro. Pero no me ha respondido con un sí o un no. ¿Piensa implementar una zona económica especial? No sé si las condiciones se dan sí y si no, no. Ah, de acuerdo. O sea, no lo descarta. No lo descarto. Muy bien. Y hay más de 3.000 zonas económicas especiales. Muy bien. En el mundo. De acuerdo. Queda registrado que es una opción que usted no está descartando. No, no lo descarto. Usted dijo en El Salvador le tienen miedo a los impuestos a bebidas carbonatadas y de otro tipo. Entiendo que además tiene otras medidas de contención a la pobreza. Obviamente eso va a requerir un fisco mucho más sólido para poder hacer política pública. Sí, correcto. ¿Usted piensa implementar una reforma fiscal, incrementar impuestos? No. No. Una reorientación del presupuesto. Y le pongo el ejemplo. Le quitaron los 50 dólares a los adultos mayores de 70 años más pobres del país. Nosotros proponemos recuperarlo de 37.000 a 60.000 y de 50 a 70 dólares. ¿Sabe cuánto representa eso en el presupuesto? 0.6%. ¿Hay necesidad de subir impuestos? No. Y son medidas claras. Pero también la base lógica de la gente humilde debe de darse sobre la base de la producción de otros sectores. ¿Cuánto es el dato nominal de ese incremento? ¿Lo tiene? ¿Cuánto es en el nivel de millones? Póngale eso. Póngale 60.000 por 70. Ese es el presupuesto. Es que usted ha dicho en algún momento que solo con reorientar los fondos, por ejemplo, dedicados a comunicaciones en el gobierno es posible atenderlo. No he dicho que solo eso. No he dicho solo orientar. ¿Qué otras cosas reorientaría, además de las comunicaciones de la presidencia? Es que mire, cuando usted está viendo un país que ya pasó 5 años con un presupuesto de entre 8.000 y 9.000 millones, haga la multiplicación, son 9 por 5, 45.000 millones, que no se ve reflejado, ni en la disminución de la pobreza, ni en la miseria, ni en obras. ¿Dónde está? ¿Dónde está el dinero? Aparte de los 10.000 millones en préstamo, ¿dónde está el dinero? Está reservado, pero no hay obra. ¿Dónde está el dinero del Bitcoin, por ejemplo? Para mí lo más importante es pedir cuentas de todo ese dinero en estos 5 años y darnos cuenta de que la gente sigue viviendo en situaciones de extrema pobreza en El Salvador. Es decir, que su propuesta parte de la intuición, dado que no tenemos certeza... No, no es intuición, es realidad. Ah, entonces, ¿en dónde están mal gastados esos dineros? No sé, por eso le pregunto. ¿Dónde está el dinero si no hay obras? Por eso, yo entiendo lo que genera a nivel de la intuición, no veo obras, dice usted, ¿dónde están esos millones? Entonces, la lógica es ese dinero no está. Yo no gastaría ciento y pico millones en mi universo. Yo lo hubiera invertido en salud, educación y en empleo para la juventud. Eso es un pequeño ejemplo. A nivel de los impuestos, me dijo que no va a crear nuevos. ¿Va a crear nuevos impuestos? No es necesario. ¿Y con las bebidas carbonatadas cómo va a ser? Cuando uno habla de lo que Costa Rica hizo, no le estoy diciendo que yo lo voy a hacer o no escucho bien. Entonces, solo me lo puse en el ejemplo, pero usted no va a implementar un impuesto. ¿Cómo ejemplo le pongo? ¿Usted no va a implementar entonces un impuesto? Le puse como ejemplo porque dije, no le gusta entrar a este tipo de debates porque son debates álgidos. A nadie le gusta en campaña hablar de estos temas porque pierden votantes. Pero usted también está temiéndole porque me dice que no lo va a implementar. ¿Y por qué no? ¿Por qué? No lo va a implementar. Es que no voy a implementar impuestos. ¿Por qué? Suficiente con lo que se recauda para llevarle a la gente lo que necesita, pero se está llevando para otros lados. Cosas innecesarias como mi universo. Para que podamos tener claridad que lo que usted está proponiendo es viable, ¿en cuántos millones pretende poder optimizar el dinero del Estado, del fisco, que actualmente se está mal utilizando como usted señala? Usted ve, por ejemplo, que este gobierno propuso reparar mil escuelas en el año 2023. Lo presupuestaron. Usted se da cuenta que desde hace más de tres años presupuestaron la construcción del Hospital Rosales. Usted ha visto que han presupuestado la comida y la leche y todo en las escuelas y no lo han dado. ¿Dónde está? Han presupuestado el subsidio para los buceros, no se lo han dado. Han presupuestado el pago de costureras y desastres y de la gente que le da al gobierno los productos y no le han pagado. No se está el dinero. Sí, pero yo quiero tener una cifra para poder entender de que lo que usted va a reorientar realmente va a poder suplir las necesidades sobre mayor protección social como lo propone. Es decir, ¿le alcanza realmente objetivamente el dinero sin incrementar impuestos? Usted en su casa cuando tiene que pagar comida versus otras cosas como viajes, ¿qué prefiere? Sí, está bien, candidato. No, solamente le doy un ejemplo. Sí, pero le pregunto, o sea, a nivel objetivo, para ser seria la conversación en función de cuánto va a optimizar de dinero. Póngase serio entonces. Dígame cuánto entonces piensa reorientar y optimizar de dinero el presupuesto actualmente. Aún no lo hemos particularizado. Entonces, ¿qué le hace a usted suponer que no va a necesitar una reforma fiscal? Sencillamente porque hemos visto los números del presupuesto y que no alcanza porque alguien se lo está llevando. El dinero del país en la recaudación tributaria no ha llegado a la gente más pobre. Hágalo llegar y se va a dar cuenta que alcanza. Solo para dejarlo entonces consignado. Usted no tiene todavía ese estimado. No, no lo tengo. Pero puede asegurar que no necesita una reforma fiscal. No, no. Vamos a terminar la entrevista con una consulta respecto al Tribunal Supremo Electoral. Usted hace unos días señaló que no tiene confianza en el proceso. Dijo del voto de salvadoreños que tienen residencia en el exterior que se habilitó hace unos días atrás y decía, llamó cómplices a ese Tribunal Supremo Electoral. Sí, sí. ¿Esa crítica alcanza también al magistrado Julio Olivo? Yo hablo del Tribunal Supremo Electoral. Le pregunto por él. ¿Alcanza a él? No, no lo alcanza a él. ¿Él está excluido de las decisiones que ha tomado el tribunal? ¿Usted está conforme con las decisiones que ha tomado el magistrado Julio Olivo? Yo no lo he seguido a las votaciones que ha tenido porque no hay acceso. No sé. Pero lo que sí le puedo decir es que nos excluyeron del voto en el exterior. Es decir, nos excluyeron de la vigilancia. ¿Pero por qué le da la duda al magistrado Julio Olivo? Sencillamente porque ha actuado de manera correcta en muchas votaciones. Para cerrar, ¿cómo se explica que usted siga compitiendo en un proceso del que no confía y de un tribunal al que le he llamado cómplice? Sencillamente porque yo soy un candidato constitucional y he cumplido la ley. Y si otro no la cumple, no es mi problema. Y si a otro lo han inscrito no cumpliendo la ley, no es mi problema. Pero teniendo en cuenta que ese va a ser el tribunal que va a dirimir si usted pierde o gana en un escenario en el que pierda y luego de haberle llamado cómplices, usted podría consignar como ilegítimas esas elecciones y señalar que ese resultado no es válido. Claro, usted está viendo por ejemplo videos donde en Estados Unidos están votando por la gente, están suplantando a la gente. Han hecho campaña adelantada, andan regalando comida en las elecciones. Los candidatos de Nuevas Ideas han utilizado la asamblea como parte de su plan de campaña y de su centro electoral. ¿Podríamos adelantar que usted está considerando impugnar elecciones en caso de que los resultados no han hecho eso? No, le pregunto. No. ¿No lo he considerado? ¿Por qué? No va a pasar nada. No hay que amargarse. Y en este caso yo estoy cumpliendo la ley. Soy un candidato constitucional con propuestas claras y dígame otro que haya hecho propuestas al país. En caso de una derrota y siendo Nayib Bukele reelecto de manera inconstitucional, ¿usted va a tener algún tipo de actuación en la vida política posterior a ese resultado electoral o qué piensa hacer Manuel Flores de su vida? Pues ahorita no soy ni concejano. No soy funcionario público. ¿Tendrá algún activismo de resistencia frente al... Por supuesto, voy a seguir siendo militante del FMLM. ¿Y quién me va a quitar de allí? Ese derecho que tengo. Nadie. Soy un luchador social histórico. No soy un cobarde que se aparta. Ni que me cambio. Ni que muto. Manuel Flores, Chino Flores, gracias por esta entrevista con Foco. Gracias por responder a las preguntas. Gracias a ti, Saúl, y a tu equipo. Muy bien. Agradecemos también a ustedes que han estado en sintonía de esta entrevista. Esperamos que puedan seguir nuestro contenido y nuestras redes sociales. ¡Gracias!